Yo soy mi gerente Alicia, con madre que también fue padre Grandes amigos y a mi lado están, y no ser mis hermanos Me loqué como pude, en un ámbito marginal Conocí la música, y me salvó la vida Bienvenidos a Moreno, al oeste de Buenos Aires Bienvenidos a mi barrio, y a mi historia ¿Dónde está la gente? Oh, ya sos humildes, sin aparentar El ojo de los que tienen más Familia, trabajadora Que me enseñó a priorizar No rendirme en la obesidad No cambió nada Mi vida fue así Con lo poco que tuve, yo soy feliz Mi respuestas Mi respuestas ¡Adiós! ¡Adiós! Más gracias a los que están ¡Adiós! Las calles existen hoy por vos Mañana por mí A dar la espalda y nunca entender nada Bienvenidos a Moreno A noves de Buenos Aires Bienvenidos a mi barrio y a mi torre ¿Dónde está? ¿Los trata? Mi lugar